Se la hace mirar, la salva se mueve, se mueve, se mueve Y no me quiera, se mueve la palabra Se mueve la palabra, 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 se mueve la palabra Ya no tienes que esperar El desierto Para que jueguen Las alas de lenta Ya no tienes que esperar Un milagro morirá Por lo que se mueve Las alas de lenta Porque el maestro llegó Te ofrece la sanidad Las alas se mueren Se mueren, se mueren Y no se deja Porque el maestro llegó Te ofrece la sanidad Las alas se mueren Y no se deja Se mueren, se mueren, se mueren En este lugar Te ofrece la sanidad En este lugar Se mueren, se mueren En este lugar Sí, 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 sí En este lugar Se mueren las alas En este lugar ¡Suscríbete!